Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera pa' meterle con locura Yo traqué la verdadera siquiera hace travesura Gato, ponte bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos por el oro, mientras los otros le mando fuego Ahora sí que a todos pinches, pinches Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video